Enjojo te vanguele, datan da vele fue, no ilongo e muy une, yato vikilegoa, Kom laulu fuku fuku, ve ene hu pifo, de pama vini juhu, diwa de kuli do, Oilongo e tuyo, yamu ni hu pifo, va apu ovajamo, Mopani veu yako, oku kalunga shili, nyota bentangheyo, Monoku va pomili, mo hondeku nilo, E tu mo le vanguele, in ali hu lapo, na tango ovapane, Vo ove adepo, nosha va veliteka, kalungom hu pifo, Va ningi na mo fuka, yow lundetavae, E o ga lolo mwene, e te o la e o, na tango ovine ne, Mo e ke akulo, ome potambule ni, imla de palife, E jo vo da eto mweneo, di tanda vele fwez.